¿Por qué la pintura se está despintando a las tres semanas de haberse hecho ese trabajo? ¿Qué nos responden ellos? De que el tema de la pintura, que hasta ahora no entiendo el término, es una pintura de sacrificio. O sea, a mí me causa un poco de... No, no, hombre, ¿qué hay inventado? Sí, yo pienso que sí, porque hasta ahora no me responden qué significa la pintura de sacrificio. Supuestamente en los comentarios del regidor, creo que es un coin, no me acuerdo el nombre. Él dice que es una pintura base para que la pista se acostumbre. Yo no sé qué costumbre puede tener una pista para recibir... ¿Ese es un cuento o es de verdad lo que le han dicho? No, no, no. En lo que ha puesto la pintura de sacrificio está escrito textualmente, pintura de sacrificio, que es la primera base. Ahora yo no entiendo si no han señalizado, no han comunicado, no han puesto las señales de aviso para que no circule tránsito vehicular. Porque los neumáticos les gastan la pintura. Están fuera de plazo, eran 45 días de ejecución de la obra. Ya estamos con 20 días fuera de plazo que no se está haciendo la obra. Dicen que eran paralizados por contagios. No he visto supervisión de la municipalidad en la obra. No he visto que se lleve el control de bioseguridad con el personal. No los han estado cuidando. Una sola mascarilla, sin mascarilla facial. Aparte hay una mascarilla facial para el tema de la pintura. Han puesto a la gente, al contagio y a otras enfermedades. Correcto, pero lo que yo quiero saber, ¿en qué consiste ese documento que está enviado a la Dirección de Transportes? Ahí pedimos justamente explicaciones. ¿Por qué han actuado sin un aviso a la... ¿Qué respuesta han dado? La municipalidad nos ha dicho justamente eso, ¿no? ¿No, transporte? No, transporte lo hemos presentado hace una semana. Está todavía dentro del plazo. Esperemos que el nuevo director, creo que es Luis Arias Maguiñas, nos responda. Porque es un guaracino que también se debe preocupar por guarar. ¿Cuál es el grado de responsabilidad que tendría la Dirección de Transportes? Porque se tiene que decir que ese viene desde Lima. Ellos han dado un dinero, dice son 400 mil, 400 mil soles, no tengo muy bien la cifra exacta. Entonces ellos son los que tienen que estar vigilando esa hora, aparte de la municipalidad. Porque realmente... Claro, es pidiendo especificaciones técnicas. ¿En qué consiste esta ciclovía? ¿Cuál ha sido el criterio de usar la avenida Luz Uriaga, la avenida principal que tiene solamente dos carriles de ida y dos de venida, y robarle un carril? Fondo de la Cruz Romero tiene dos carriles de ida y venida, los autos estacionan a los costados y ya han robado un carril. Están provocando que haya más congestionamiento vehicular, que haya caos en las avenidas principales y que se ocasionan accidentes peatonales y vehiculares.